Hola amigos y amigas, el día de hoy les daré a conocer el pronóstico climático para los meses junio, julio, agosto del presente año. En cuanto al pronóstico de temperaturas máximas, es decir, la temperatura más alta que se alcanza durante un día, esperamos que en gran parte del Perú éstas estén dentro de sus rangos normales, a excepción de la selva norte donde esperamos condiciones cálidas. Este trimestre es el más frío del año, además es el periodo donde se presenta con mayor frecuencia las heladas y los friajes. De acuerdo al pronóstico climático de temperaturas mínimas, se espera que en gran parte de la región andina éstas estén dentro de sus rangos normales, a diferencia de la sierra norte oriental donde se esperan condiciones cálidas. Por otro lado, en la región amazónica, específicamente hablando de la selva central, estas temperaturas estarían dentro de sus rangos normales. En la selva norte se esperarían condiciones cálidas y en la selva sur condiciones frías. Finalmente, indicar que a lo largo de la región costera estas temperaturas estarían dentro de sus rangos normales. Actualmente nos encontramos en el periodo de estiaje. ¿Y qué es el periodo de estiaje? Pues es cuando las precipitaciones son escasas o nulas. Recordar que este trimestre representa alrededor de un 9% del acumulado de lluvia anual. Y de acuerdo al pronóstico climático de lluvia, se esperan acumulados dentro de sus rangos normales en gran parte del país, a excepción de la sierra norte oriental donde se esperan excesos de lluvias. Estos pronósticos climáticos nos dan a conocer las condiciones promedio para los próximos tres meses. No prevén los eventos extremos de corta duración. Por eso es importante complementar este tipo de pronósticos con los pronósticos de tiempo o pronósticos de corto plazo que emite el Senado. Bueno, amigos y amigas, eso ha sido todo por hoy. Para mayor información, visita nuestra página web y síganos en nuestras redes sociales.